las contradicciones en la vida chicos un avión que es por un lado paquistaní por otro lado es chino y por otro lado ahora ruso la república de irak y la república islámica pakistana finalizado de acuerdo para la venta de aviones de combate y multifunción jf 17 tercero cuarta generación que será construido los complejos aeronáuticos de pakistán en camra aún no se ha confirmado formalmente si está pendiente la aprobación del proyecto y el acuerdo final según lo que ha trascendido serían 12 casas de bloc tercero para la fuerza iraquíes con la opción de comprar seis unidades más monto total serían 1100 millones de dólares en septiembre del año 2021 ya habían rumores de la posible compra de este tipo casa bombardero en comparación entre china y pakistán lanzado en el año 2025 según el portal de la revista francesa opec 360 se empezaron a hacer ciertos negocios en el otoño del año 2021 irak estaba considerando la opción de comprar rafales franceses pero finalmente optó por el jf 17 chino curiosamente irak y pakistán ya tienen un acuerdo vigente sobre el suministro de aviones de entrenamiento ligero el super busca 12 aviones encargados ya serían entregados el problema y le digo un problema porque recordemos que eeuu estuvo hasta muy poco tiempo en esa zona como no solamente invasión sino que eeuu se quedó por años dentro de irak y hoy día que aparezca este negocio un lado por lo chino otro lado por pakistán otro lado el problema que es el otro lado que este motor sería de reacción el rd 93 diseño ruso de modificación del motor r 33 que usan actualmente los mig 29 que le permite volar la velocidad máxima mach 1.6 y tiene una altitud no menor de 17 mil metros no hay información pública o disponible sobre las condiciones que debe tener el suministro del rd 93 rusos para la producción del jf 17 chino pakistaní ahora podría ser chino pakistaní y ruso supuestamente llega un radar a esa y también lleva una aviónica mejorada un iris st búsqueda de seguimiento infrarrojo y también un boom de rebastecimiento de combustible de vuelo para algunos los motores rd 93 ruso sería una oportunidad para rusia conceptualmente para tener o mejorar la industria militar especialmente para exportaciones teniendo en cuenta lo que está sucediendo en ucrania es un tema complejo medio amor fue medio complicado teniendo en cuenta que como le dije al comienzo eeuu tuvo muchos años dentro de irak ahora cuál se supone que irak es un aliado de eeuu y tener en cuenta que podría ser un problema para irak pero bueno los negocios son negocios dicen por ahí pero esa ya no sería un avión chino sino que ingresa un tercer usuario a ser parte de cierta forma de proporcionales cierto material estratégico por ejemplo el rd 93 que sería el motor del casa ya basado en el r 93 que sería el que usan actualmente los mil 29 una cosa media rara pero bueno en los negocios todo es posible